¿Qué tal amigas? Hoy les enseño mi rutina completo de cómo yo me lavo mi cabello y también cómo me lo arreglo para tener rizos definidos. Pero antes de empezar, suscríbanse a mi canal para avisarme que están presente y que quieren ver más videos en español sobre el cabello rizado. Ahora a comenzar. Lo primero que hago antes de lavarme el cabello es hacer masaje en mi cuero cabelludo para levantar el sucio del cráneo y cualquier producto que haya pegado por ahí. Y cuando ya estoy lista para lavarlo, dejo que el agua caiga en mi cabello así nomás, sin manipular mi cabello mucho con mis dedos. Quiero que el agua caiga en mi cabello en la manera que mi pelo esté natural. De ahí voy a usar un shampoo sin sulfatos para limpiar mi cabello. Hoy estoy usando el shampoo Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil. Me gusta porque esto ha estado fortalizando mi cabello y también tiene poco espuma para ustedes que no están acostumbrados de usar un shampoo sin sulfatos que no contiene espuma. No me rasco el cuero cabelludo con mis uñas. Uso las yemas de mis dedos para hacer masaje con el shampoo y no aplico el shampoo en el resto de mi cabello porque cuando me lo enjuago, el shampoo va a caer sobre el resto del cabello y así se va limpiando. Después del shampoo me aplico un acondicionador sin silicona y hoy estoy usando el acondicionador Shea Moisture Raw Shea Butter. No se preocupen que les voy a dejar la información sobre estos productos en la caja de descripción. Pues sí, soy muy generosa con la cantidad de acondicionador que voy usando y lo aplico como a la mitad de mi cabello a las puntas. Después separo mi cabello en dos secciones, aplico más acondicionador y desenredo mi cabello. Lo desenredo suavemente con mis dedos pero tú puedes usar un cepillo con dientes anchos dependiendo en el tipo de cabello que tienes. Usualmente lo dejo en mi cabello por el resto del tiempo que voy a estar en la ducha pero como hoy voy a usar un acondicionador profundo, me enjuago el cabello después de como 5 minutos. Y ya cuando me lo enjuago, aplico mi acondicionador profundo a todo el cabello y solo quiero avisarles que uso acondicionador profundo una vez a la semana, no lo uso cada vez que me lo lavo. Hoy estoy usando el Shea Moisture Yucca Implantain Anti-Breakage Mask y ahora va a ser más fácil de aplicarlo porque mi cabello ya está desenredado de haber aplicado el otro acondicionador antes. También soy muy generosa con la cantidad de acondicionador profundo en mi cabello y esta vez me lo amarro en un moño y lo dejo en mi cabello por unos 30 minutos. Y como me gusta bañarme con agua caliente, el vapor del agua le va a ayudar a que los cutículos de tu cabello estén abiertas para dejar que el tratamiento penetra tu pelo. Así que durante ese tiempo me afeito, me lavo, canto, bailo, lo que sea. Cuando estoy lista para enjuagarme el cabello, lo enjuago con agua más o menos fría y ya cuando estoy lista para salirme, me lo enjuago una vez más pero con agua fría, la más fría que aguanto para atrapar la humedad en mi cabello. Y ya me envuelvo mi cabello en una camisa vieja de algodón y lo dejo ahí hasta que estoy lista para arreglar mi cabello. Ahora, mi rutina de cómo me lo arreglo es casi lo mismo de siempre, lo único que voy cambiando son los productos que voy probando. A mí me gusta aplicar los productos en cabello mojado o húmedo, así que como mi cabello lo tuve envuelto en la camisa, ya encuentro partes que estén un poco secos. Pero no sé si pueden ver el resto de mi cabello. Está brilloso, hidratado y se siente suave. Todo esto es por un buen tratamiento de acondicionador profundo. Me rocio el cabello con un poco de agua para que mis rizos quedan húmedos de nuevo y de ahí me aplico un acondicionador sin enjuague o algún producto que le va a ayudar a que mis rizos quedan hidratados. Ahorita me encanta usar el Diva Curl Styling Cream. Me lo aplico en todo el cabello en la manera que pueden ver, suavizando el cabello hacia abajo. Esto le va a ayudar a prevenir un poco de frizz porque vas como acostando los cutículos del cabello. Después de ese producto, me encanta usar el Shea Moisture Curl Enhancing Smoothie porque me deja los rizos aún más definidos. La combinación de estos productos es impresionante. Y bueno, lo aplico en la misma manera y cuando siento que tengo suficiente producto en mi cabello, hago estos movimientos que pueden ver, como de levantar los rizos cerca al cuero cabellido y esto va a ayudar a manipular los rizos para que se ven más definidos. Y si nunca han usado este producto, no se preocupen porque cuando va secando los rizos, ya no se va a ver el cabello así de blanco con el producto. Después de como 15 minutos, tomo esa misma camisa vieja y hago los mismos movimientos como de ayudar a formar los rizos. Y esto para mí me va a ayudar porque como no voy a usar una secadora de pelo, no me va a tomar tanto tiempo para que mi cabello se seque. Y como siempre digo, no me toco el cabello hasta que ha secado a los 100%. Y dependiendo en el tiempo y que estoy haciendo o cosas así, eso puede ser de como una a dos horas para secar. Como no tengo tanto pelo y mis rizos son finos, dos horas para mí es lo máximo. Vas a ver que cuando tu cabello está secando, va siendo un poco duro. Esto es del molde que hizo los productos que usaste, pero cuando tu cabello ya está listo, o sea que está seco, hago esos mismos movimientos como de levantando al cabello. Y vas a ver que poco a poco tus rizos van como a liberar de ese molde y ya vas a tener cabello brilloso, con mucho movimiento y los rizos definidos y súper suaves. Para darle un poco de volumen en el primer día después de lavarte el cabello, tengo un truco. Yo hago masaje en mi cuero cabelludo ya cuando mi cabello está seco y si quieres aún más volumen, puedes usar el Shea Moisture Yucca & Plantain Root Lifting Styler. Lo rocio por los raíces de mi cabello, hago masaje y tengo lo máximo de volumen. Y eso es todo. Espero que este video les ha dado una idea en cómo me lavo y arreglo mi cabello. Dale deditos arriba si les gustaron y déjenme saber en un comentario abajo que usas para lavar y arreglar tu cabello. Quiero que lo compartas con las otras rizadas que están por aquí buscando manera en cómo mantener el cabello rizado saludable. Y no se les olviden de suscribirse a mi canal para que sigamos creciendo la familia rizada aquí en YouTube. Asegúrense de visitar a mis otros videitos en español como estos. Tengo uno sobre cómo recubriré a mi cabello rizado ya que muchos de ustedes me han preguntado, Rocío, ¿qué hiciste? Bueno, aquí lo tienen y también tengo este de un acondicionado profundo casero que le va a ayudar a ahorrar un poco de dinero en su transición. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.